El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso sobre fuertes rachas de viento con tolvaneras en la Ciudad de México y regiones del Estado de México. Y pues así es amigos, nos encontramos aquí en la calle Puebla, como pueden ver, la calle Puebla con avenida Oaxaca. Esto es aquí en la alcaldía Cuauhtémoc y pues estos son los resultados, vean, pues de esta tormenta de arena. Vean cómo pues quedó aquí, pues son láminas con algunos tubos que protegían pues este terreno. Y pues imagínense qué tan fuerte estuvo esta tormenta, qué tan fuerte estuvo al grado de tirar pues estas láminas. Y pues lo bueno es que no hubo pues personas lesionadas. Se imaginan si alguien hubiera venido caminando por aquí, qué es lo que hubiera pasado. Porque está pesado esto amigos, miren. Pues es lámina, pero el tubo, el tubo sí está grueso como pueden ver, el tubo sí está grueso y pues también no hubo un cortocircuito porque ahí vemos el medidor, vemos la caja donde van los fusibles. Y pues ahí están los cables de luz amigos. Pues esto sucedió aquí en la Ciudad de México. Estamos en la calle Puebla con la avenida Oaxaca. Esto es aquí en la alcaldía Cuauhtémoc. Y pues lo bueno es que no hubo pues daños que lamentar en cuestión de personas más que pues la estructura, verdad, de metal con los tubos. Pues vamos a seguir reportando amigos, ahorita ahí en el metro Insurgentes también había unas láminas que estaban despegando ahí fuera del metro, del metro Insurgentes. Ahorita vamos a ir para allá y vamos a ver si ya las arreglaron o algo así. En un momento estamos con ustedes. Saludos.